Buenas amigos, hoy estamos con una cachorrita de un año. Os voy a enseñar los imprescindibles para cepillar correctamente. Cepillo para desenredar de artero. Son púas largas y fuertes. Un peine metálico, púas estrechas y púas más anchas. Y un cepillo terrier. Levantamos todo el pelo con el cepillo terrier. Y si vemos que hay nudo, lo que tenemos que hacer es desenredar con la carga. ¿Por qué le hago en la cabeza? Porque tiene nudos. Sabemos que la cabeza del West Island queremos que esté bien larga, con buena cantidad de su pelo, para que se monte fácilmente. Pero en este caso, si hay nudos, los nudos se quitan. Esta carga es extraordinaria porque quita mucho su pelo. Iríamos soltando los nudos, ayudándonos de la carga. La goma, del cepillo para abrir y del peinero. Y así, con mucha paciencia, iríamos quitándole los nudos. La goma, del cepillo para abrir y del peinero. ¡Vamos! 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 vamos a quitar para que veáis cantidad de su pelo quita esta carta que se duele los tres sin tres tindilos es una carta de artero que quita muy bien el su pelo y abre el nudo es fantástica para los perros que tienen mucho su pelo como es el caso de este cachorro todavía estamos trabajando el trimming y todavía no tiene la calidad de pelo que tendrá en edad de adulta por eso el exceso de su pelo viene súper bien este tipo de carga para retirarlo bueno, sigo con ella y os dejamos recordar para cepillar el pelo de un huespi con exceso de su pelo o con muchos nudos esta carta es fantástica carga de artero un peine y cepillo terrier los tres imprescindibles para el buen mantenimiento de un perro ok hasta la próxima amigos chau 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 chau